miles de presos, incluso cuando la responsable del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Guerrero de Réboris, anunció que era legítimo que se liberara a los presos, pero que igualmente ella anticipaba que iba a haber una suba en el delito. El problema es que nosotros tenemos en los poderes, en los dos poderes, comentaristas, y no gente que sea responsable como para detener el delito. Periódico, donde se anuncia un tema que me preocupa muchísimo, que preside la causa por el asesinato de Solange Kravenheimer. ¿Usted se acuerda de esa chiquita que en el año 2011 fue asesinada, y lo puedo decir, por su amiga Lucila Frenk? Bueno, en su momento, aparte yo lo siento porque tenía una persona conocida que estaba ahí en ese momento, que la acompañó a Lucila Frenk en todo el trayecto hasta encontrar a Solange muerta, que por otro lado Lucila decía ¿qué le pasará? ¿Se habrán hecho algo? ¿La habrán matado? ¿Una persona que va a buscar a otra? ¿A una amiga? Tremendo. Sí, difícilmente. Y además porque se dieron distintas cuestiones que efectivamente, concretamente, se habían sacado las fotos de la muerta y después alguien cambió la postura del cuerpo. Entonces después ya las fotos no tenían ningún valor. Es decir, se ensuciaron las pruebas. Y esa muerte quedó impune. Después la mandaron a buscar a Lucila Frenk, que estaba en España, vino y la volvieron a dejar libre. Entonces esa es una muerte impune. Es una muerte impune que lo que hace es alentar y promover el delito, porque si siguen las muertes impunes, entonces también va a aumentar el delito porque no hay castigo. Es así de simple. Y para traerlo un caso más actual es el caso de esta chiquita psicópata y mitómana, Nair Galanza. Nair Galanza, claro. Es un caso emblemático, ¿no? ...para desviar la causa. Claro. Entonces yo lo que le pido a los operadores judiciales es que dejen de hacer disparates, que dejen realmente de creer a gente, porque aparte hay una cosa muy elemental. Usted puede estar, supóngase, peleándose por una enredadera con su vecino. Entonces usted puede, el juez puede venir o el mediador, puede llegar a, de alguna manera, a determinar hasta dónde llegó la enredadera. Claro. Pero cuando se equica la vida de otro, la supuesta paridad de la balanza está entre un vivo que mató y que quiere ser culpado y alguien que está muerto. Claro. Entonces, ¿de qué balanza me habla? Sí, es un disparate realmente lo que se ve en la justicia y la forma en que operan algunos grupos como para mediatizar y aprovecharse de la situación de manera mercenaria es una locura. Ahora, usted, Diana, desde la, digamos, lo que yo llamaría la cuestión desde la visión de la filosofía, y usted aparte como presidenta de Ucina de Justicia, ¿no? ¿Cómo cree que se puede revertir esta situación? Porque lo llamativo es justamente que mucha gente se presta a este juego, no más bien por negociados o por conveniencia, pero terminan distorsionando realmente los hechos y la justicia queda ahí como insegura en esa toma de decisiones que a veces implementa, que no siempre es la justa, pero a cosa juzgada. Volver con un tema que ya, bueno, hubo declaraciones y ya hubo varias versiones, con una persona que es totalmente mediática, que opera en las redes sociales, da a sospechar de muchas cosas, ¿no? Sí, pero escúchame, ¿cómo vamos a pretender una justicia justa? Y no estoy hablando de todos, por supuesto, ¿no? Sino que hablo de muchos operadores judiciales que de alguna manera siguen toda la línea abolicionista inaugurada por el doctor Zaffaroni, cuando en realidad se trata de un gran negocio. Usted dice que cuando alguien va preso, ahí, o cuando alguien en realidad es percibido por la justicia, ahí ya empieza el negocio. ¿Por qué? Porque cada vez que ese individuo, si es condenado, apela, presenta, hace una presentación, eso implica acudir al abogado, el abogado tiene, no es un abogado público, ¿no? Un abogado público, justamente le pagan muy bien para que haga ese tipo de trabajo, y gracias a ello también trabajan los jueces, trabajan los fiscales, trabajan todo el sistema de justicia, donde si las cosas fueran como sucede en otros países, donde hay una doble instancia, y una vez que la persona es condenada, entonces ahí cumple la pena, con cumplimiento efectivo, que de ser así se acaba el negocio judicial. O sea, todo esto de ir, venir, hacer presentaciones, volver a declarar, todo eso insume dinero, insume sueldos, insume horas de trabajo que pagamos nosotros, cuando en realidad, de cada 100 delitos, solamente 3 llegan a juicio, y 97 quedan absolutamente sin siquiera ir a juicio. Qué bueno. Entonces, es un sistema perverso, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que, usted pregunta como filósofa, yo creo que hay que repensar el sistema de justicia, porque así, obviamente, no funciona. No funciona, claro. Y porque también cambiaron los cánones de la justicia. Cuando se habla de la libertad, de la privación de la libertad, y cuando la mayor parte de nosotros tenemos una doble herida, en el sentido que vivimos presencialmente, pero ahora con la pandemia, cada vez tenemos más amigas y amigos, interrelaciones y vínculos a través de las redes, y si las redes son permitidas en los penales, entonces, ¿de qué? Por la libertad ambulatoria, me está hablando usted, cuando en realidad la persona sigue tan libre a través de las redes. Claro. O sea, que eso es un tema también que demuestra la falencia que tiene la justicia de la Argentina, porque en otros países no se da este tipo de cosas. Ahora, usted a través del organismo que preside, Ucina de Justicia, me imagino que habrán hecho cientos de miles de gestiones. ¿Qué pasa cuando llegan, por ejemplo, a las autoridades o a los diputados, senadores de la nación, que tendrán que estar trabajando hace añares con esta cuestión, que vemos que no le prestan atención tampoco? ¿Hay, digamos, permisividad de parte de ellos? Mire, hay, por un lado no le prestan atención, tampoco podemos poner a todos en la misma bolsa. Seguro, sí. Voy a poner un caso concreto. A ver, déjame. De acuerdo que soy apartidaria, no hablo de ningún partido político, pero cuando salió la ley de víctimas en el año 2007, salió una pésima ley. Ese es un debate, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con una pésima ley. Yo no prefiero una mala ley a ninguna ley, porque una mala ley se tarda mucho en cambiar. Fíjese que cometieron el disparate, que no existe en ningún país del mundo, de poner a los defensores, y pongo el acento de esta palabra, bajo el Ministerio Público de la Defensa, cuando en realidad debería ir bajo la fiscalía. Porque yo le doy una pregunta. A mí, como víctima, ¿de qué me tienen que defender? Supuestamente yo tengo que acusar, porque soy perjudicada, o como individuo, o como parte de la sociedad. De acuerdo al sistema argentino, donde en realidad el fiscal asume la acusación por parte de la saciedad. O sea, la ley es que me tiene que defender. Entonces, esa supuesta defensa es una revictimización que se hace de la víctima. Y la prueba está que es una revictimización, no solamente simbólica, sino también real. Porque todavía no hay defensores de víctimas. ¿Cómo se puede creer eso? ¿Cómo realmente uno puede pensar que a esta altura del partido, con toda la gran cantidad de desastres que se han cometido de asesinatos en la Argentina, la justicia y el propio Congreso de la Nación no haya resuelto ese tema? No es tremendamente llamativo. Tal vez es un poco a lo que se presta a este juego también de los grandes negociados, como claramente lo planteó usted, el cual sospechamos muchos desde hace tiempo, a través de, digamos, de la intervención de Zaffaroni con esta cuestión de complicidad a favor, digamos, o beneficiando a los delincuentes, ¿no? Las víctimas siempre son realmente las que terminan más perjudicadas luego de padecer estos dramas que se ven permanentemente, ¿no? Sí, pero la... Disculpen, ¿eh? A ver. Lo pusieron bajo el Ministerio Público de la Defensa y la persona, la directora de ese Ministerio Público es la doctora Estela Maris Martínez, que ella misma declaró cuando se debatía la ley de víctimas en el Congreso, que en realidad ella atendía básicamente víctimas de trata y de violencia doméstica y no sabía cómo una vez le había llegado de casualidad del tigre una víctima de homicidio, el familiar de una víctima de homicidio. Qué barro. Entonces es de loco, es de loco porque no es que haya víctimas mejores o peores, pero la realidad es que nosotros tenemos un nivel altísimo de homicidios, incluso con una cifra negra. Entonces si la misma persona que debería dirigir y estar al mando de los, en realidad, la formación y también de los concursos de juez, de defensores, no se ocupa de eso, entonces ¿qué podemos esperar? Es tremendo, ¿eh? ¿No tuvieron oportunidad de llegar al presidente argentino o a la vicepresidenta y plantear un poco con alta preocupación esta cuestión, Diana, porque realmente llama poderosamente la atención que no haya un poco de sensibilidad básica, elemental, para estos temas realmente que preocupan a los argentinos y que se ven diariamente con un absoluto descontrol, ¿no? No, ¿por qué vamos a enviar algo si sería una pérdida de tiempo? Porque las más altas autoridades del Estado hacen caso omiso de lo que está pasando y de alguna manera con su silencio también lo favorecen, entonces no tiene sentido. Nosotros hemos mandado, sí, hemos hecho presentaciones ante la Cámara Suprema ante la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ante la Cámara Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires el año pasado, pero prácticamente no tuvimos respuesta, bueno, siguen las vías procesales, las vías administrativas usuales que pueden tardar décadas. Claro, ¿no hay algún organismo internacional que pueda habilitar como para ejercer algún tipo de presión al gobierno argentino para que empiece a tomar conciencia y a trabajar en serio con estos temas que son tremendos en el país y que se los deja de lado, Diana? Bueno, mire, yo voy un poquitito atrás. En el año 1985 se dictó una declaración de las Naciones Unidas acerca de las víctimas de los derechos de las víctimas y de las víctimas de abuso de poder y del año 1985. En ese momento se aplicó todas las obligaciones que indicaba la declaración a las víctimas de abuso de poder y por eso que en ese momento muchas personas que habían sido víctimas durante la dictadura militar recibieron cuantiosas indemnizaciones y recibieron toda una serie de prerrogativas que nunca tuvimos las víctimas en cualquier país que es llamativo de acuerdo a esa declaración tiene en cuenta que la declaración no es mandatoria no es vinculante pero todos los otros países la respetan salvo los sudamericanos en otros países cuando una persona pierde un ser querido en la familia le pagan una indemnización y con esa indemnización pueden pagar el abogado e incluso pueden pagar el cajón el cajón del muerto que en la Argentina mucha gente porque la gente que muere en general son muy pobres no tienen para pagar entonces ¿qué podemos esperar? ¿se da cuenta? bueno esperemos que realmente se pueda avanzar y que realmente las voces de ustedes sean escuchadas y que realmente le encontremos la manera de emprolijar esta situación realmente que es muy vergonzosa no solamente para los propios argentinos sino para la gente del exterior que realmente está muy preocupada por este descontrol que hay en el país y por esta perversidad y inmoralidad que cada día avanza un poco más y que nos hace tanto daño ¿no? sí, por supuesto pero también depende de nosotros como sociedad que tenemos que seguir reclamando por una justicia justa seguramente le mando un gran cariño Diana buen año a pesar de todo y estamos en contacto gracias la doctora muy gentil la doctora Diana Cohen Agres en la República Argentina quien nos planteaba un poco nos daba su visión ¿no? de estas atrocidades que cometen justamente los funcionarios de la Argentina ¿no? desde la justicia desde el propio Ejecutivo Nacional donde se siguen haciendo las cosas al revés de lo que debería ser ¿no? concientizar también a la sociedad argentina sería muy importante y el papel ¿no? la obligación de los medios de comunicación es tratar de clarificar la información no distorsionarla más o de prestarse al juego como lo hacen muchos comunicadores sociales en la Argentina periodistas abogados también ¿no? que operan de una manera mercenaria para sacar provecho de la situación estas cosas que se ven permanentemente cuando se reflotan gran cantidad de hechos delictivos de casos de asesinato en la Argentina que quedan impunes entonces ahí es donde viene la preocupación de muchos ciudadanos que debería ser la preocupación de la totalidad de los argentinos ¿no? no seguir permitiendo que se sigan generando estas atrocidades vergonzosas que tiene la República Argentina en las últimas décadas Galáctica lo que vos esperabas para acompañar tu vida ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?